Bueno, Paul hizo un gran partido, viene generando mucho ataque, la verdad que es un jugador que se ha acomodado muy rápido a la forma de atacar, indudablemente que no está dando mucho resultado ahí en la banda, básicamente cuando asocia mucho con Flo. En el primer tiempo como Flo estaba en la izquierda, que fue una determinación creo que equivocada de mi parte, estuvo un poco aislado, sin conexión con el volante que estaba atrás de él, pero bueno, en el segundo tiempo afloró mucho el ataque de él y el ataque del equipo y él está aportando mucho en ese sentido. Me parece que su futuro indudablemente no depende mucho de mi necesidad o de mi gusto futbolístico, porque un jugador que nos ha dado mucho, sino de su situación con el club que es dueño de su pase. Ojalá que se pueda hacer algo para que él esté acá con nosotros después de esta temporada.